En un monte vecino cantó un cardenal Un mediodía de flecha lo quiso callar Pero su sol quería volverlo a escuchar En un lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala Dios Junto con la inocencia en que nace el amor Junto con la inocencia en que nace el amor